Bueno, ya si tú me marcaste, deja ya la broma. ¡Que me marcaste! Como él a Mary haciéndole bromas telefónicas a la suegra. Eso es romper el hielo. ¡Suscríbete al canal! Todo salió satisfactoriamente, como estaba esperando. Y estoy a punto de resumirme. Ya no quiero esta barba. No me gustó este año. No sé, es que se han quedado que me molesta. Esto. Este maldito cacho que no sale pelo. O sea, vean eso. Aquí no le sale pelo justo ahí. O sea, entiendo que como que aquí no hay pelo. O aquí, o aquí. O sea, aunque no se puede hacer pelo aquí. O sea, ¿cómo decidió mi cuerpo que todo esto estuviera pelo? De repente, aquí no vamos a poner pelo. De repente, todo esto vamos a ponerle pelo. ¡What the fuck! Vean como a Mary le da un infarto. Mary, ¿qué estás viendo? Mira, voltea. ¡Ya! ¡No! Mira, velo. No, no quiero. Solo velo. No quiero. Un segundo. Ya lo vi más de un segundo. Mira, no viste lo que cortaste. Vale. Si le pegas, va a salir volando. Si la mueves. Enrique, ya dámela. ¡Hija! Está enojada. Está enojada porque dice que la molesto. Pero no aguanta nada. ¡Va! No sé si escucharon. Pero bien, le pegó a su computadora y yo no fui. Y a mi mueble. Y a mi mueble. Y yo no me enojo como tú. Y yo no me enojo como tú. Si yo le hubiera espostillado su computadora. ¡Ay, Dios! Baby, baby. ¿Qué te pasa? Está locuosa. Cae, cae a la cama, al ring. En los ocho cuartos. Baby, baby. Tu muslo. Este video no va a salir en el vlog, pero vamos a ver que... Baby creía que sí va a salir en el vlog. No, sí. Me enojo. Más. Estoy enojada porque... Se cortó el video. No sé qué pasó. Algo le pasó a la cámara que no funcionó. No funcionó. Baby, no funcionó. ¿Qué hacemos? Vamos a intentar recuperarlo, ¿ok? ¿Lista? Pero para recuperarlo... Porque me molesta y no me consiente. ¿Qué te pasa? Soy un cómico. ¡No entiendes! Ya se pasó el día. Son las seis de la tarde. Y voy a caminar a ver a Mary por segunda vez. La primera vez no la grabé porque... Estuvimos aquí en la casa. Estuvimos echando la flojera gustísimo. Vimos una peliculita. Después comimos. Y nos fuimos corriendo porque la fue a dejar a su práctica de ballet que tenía hoy a las cuatro de la tarde más o menos. Entonces fue como que muy, muy rápido todo. O sea, nada más fue como comimos. ¡Bum, bum, bum, bum! Vámonos. Y ya se fue. Y ahorita voy a ir a verla otra vez porque va a ir a su casa. Todavía no se va a ir a Tepoztlán. Se va a ir dentro de un ratín. Entonces ahorita vamos a ir a despedirnos. Pero este suéter es nuevo. Y hace rato que me vio y me dijo, ¿por qué no te pusiste nada nuevo? ¿No me quieres presumir? Entonces vamos con el suéter nuevo a ver qué dice. Si no saben dónde es este suéter, vean el video que está apareciendo justamente ahorita. Y podrán enterarse de dónde vino. Resulta que Mary me habló sin querer así de la nada. Se le disparó el número. Y ahorita le hablé y dije, ¿qué onda? ¿Se te marcó sin querer o qué pasó? Y me dijo, sí, creo que sí. De hecho también creo que hablé a tu casa porque me decían así como, ¿quién habla? ¿Quién habla? Pero ella no escuchaba. Como que escuchaba que alguien estaba gritando algo pero no sabía qué era. De repente cuando vio el celular vio que había llamado a mi casa y a mi celular. Voy a hablar a mi casa y voy a aplicar la misma. Y seguro se van a poner a gritar así de, ¿quién es? ¡Contesten! ¡Hola! ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? ¡Hola, mami! ¿Qué pasó? Hace rato sonó el teléfono de la casa y no contestaban. ¡Ah, sí! ¡No! ¡No, no! Sí, pero decía este... ¿Dónde me conocí la voz de la María? Es que... No, es que sin querer se le marcó. Me marcó a mí y sin querer se marcó también a la casa. Y entonces ahorita le llamé y dije, ¿se te marcó? Me dice, sí, creo que llamé a tu casa porque oía como que algo a lo lejos escuchaba bueno, bueno, pero no sabía quién era. Y hasta ahorita vi que creo que marqué a los dos. Sí, porque me decía, me marcaste, y yo, bueno, me decía, me marcaste, ¿quién habla? ¡Ya! Me decía. Y le decía, ahí está jugando el marco. Y le colgué. Sí, era María. Ok, sí, porque decía, que me marcaste, me marcaste, mi amor. Y yo, ¿quién habla? ¿Quién es? Bueno. No, no. Y ya, sí, ahorita le digo, ahorita le digo. Yo le digo, ahorita le digo. ¡Ah, no! Y ya, mejor le colgué. ¡Ay, esa María, mamá! Que dije, ay, otra vez va a ser la fulana. Y le dije, tú no me contestas, pues. Que fulana esta, ¿no? Dije, va a ser otra vez esta fulana que se perdió ahí el novio. Ahora vamos a hablarle a María, a ver qué dice. O sea, yo pensé que María nunca había contestado, solo se la había... Si diga. Yo ando a rí. ¿Por qué nadie contestó su celular? Eh, no sé, yo estoy camino a casa de Mary Boo. Mira, uno tiene una vida muy espontánea, ya ves, las personas lo buscan. Ah, pues, qué vida tan espontánea tienes tú, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿No será espontánea? Dije espontánea. Dijiste espontánea. Sale, adiós. Ahora sí, vamos a hablarle a Mary Boo. ¿Bueno? Ya le habló a mi mamá. ¿Qué te dijo? Me dijo que le contestara así de, ay, tú me marcaste. Dicía, no, tú. Ay, ya, mi amor, tú me marcaste. Que decía, no. ¿Quién habla? No, tú me marcaste a mí. Y sí, mamá. Ay, no sé qué quería esa fulana y le colgué. No, yo colgué porque le decía, yo pensé que no me oía. Dice, ya, tú me marcaste, mi amor, y así, no sé qué. O sea, ya, nada. Pero aparte, yo pensaba que tú estabas haciendo una voz extraña. Pensé que lo estás diciendo. O sea, porque me contestaba, sí, ¿qué necesita? Entonces yo pensaba que tú estabas haciendo una voz extraña. Y no, ay, no, dile que perdón. Y yo pensaba que tú me habías llamado y que te había contestado sin querer. Y yo le decía, ¿qué onda? ¿Qué onda con este? Sí, no me contesté. Además, y yo, ya, si tú me marcaste, deja ya la broma. Porque le decía, ay, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué, qué necesita? Que chistosas están ustedes dos. Que pena. Ya que perdón. No, ahora tú le llamas otra vez a mi casa y le dices, ay, perdón, fui yo. No, ya no. Llámale, Mary, llámale. Como él a Mary haciéndole bromas telefónicas a la suegra. Eso es verdaderamente romper el hielo. Hola de nuevo Aunque nos del tallanos sea la primera vez que te ven No es cierto, cuando estaba enojada también Ah, sí es cierto, yo les estaba diciendo que había pasado toda la tarde O sea, me vi como un reverendo imbécil Lo siento del tallanos Nos extrañamos mucho Ay, sí Ya nos desenojamos ¿Qué hiciste? Que no has visto algo Ya, ya, viste suerte Estás muy guapísima Pero tienes que verlo así, en su esplendor Ahí está, en su esplendor, así está puesto en ti Tú eres el esplendor más guapo del mundo ¿Qué pasa? Ahí te la cierro, ¿qué tal? Está muy cool Hala, sí Lo único es que no se cierra Es como el tuyo, tampoco tiene botones, ¿verdad? Como que estoy acostumbrado a que mis suéteres tengan botones No, así le haces para marcarle la faldita a las niñas Ah, ok Entonces haces uno, dos ¿Así estaba a mis maní en su clase? Y así Y las niñitas me copiaban Y así Ahí le salió perfecto Son las casi dos de la mañana Y estoy acabando de editar el vlog De el gel que realmente se debe subir mañana Así es que ya mañana va a estar a tiempo Estoy editando el video del gel también Para subirlo de una vez Ay, tengo muchos sueños Y me voy a dormir temprano Pero no lo logramos Pero bueno, el gel también nos vemos mañana Sígueme en todas las redes sociales Suétero y que descansen Bye El gel de italianos Mi playera, mi cámara, mi micrófono Todo mi celular está lleno de gel Los botones los aventé ahí Ya no sé qué hacer Dios mío, ayúdenme ¿Por qué nadie me dijo que esto era una pésima idea? No sé si se va a pegar a mi cabeza Oh, está cayendo gel